Mariela, cuando gustes. Perdón, a Linda y a las personas que están a cargo de todo lo que es la parte técnica, ¿ya estamos saliendo en vivo? Sí. Perdón. Bueno, desde ya agradecer la presencia de todos y todas, tanto en lo que es este Zoom, como así también en lo que es la página de Facebook de la Embajada del Estado de Palestina en la Argentina, que se está transmitiendo también en vivo allí, y que es muy importante para poder seguir todas las intervenciones en esta gran, importante y urgente charla en donde vamos a trabajar el rol de los intelectuales en los procesos anticoloniales. Por supuesto, siempre poniendo en alto a nuestro querido Eduard Zahid, nuestro intelectual palestino, que supo dejar ese maravilloso libro entre tantos que habla de los intelectuales, y que deja tantas pistas y tantas necesidades que como intelectuales que como intelectuales tenemos que atravesar y que tenemos que saber llevar adelante como estímulos, que una de ellas y fundamentalmente es hablarle claro al poder, y para hablarle claro al poder tenemos que poder pensar que todo conocimiento es profundamente político, y por sobre todas las cosas, el conocimiento tiene que estar al servicio de la liberación de los pueblos y al servicio de la igualdad de las personas. Por ello, sin mayores preámbulos, ya que vamos a ir haciendo las presentaciones de cada uno de los ponentes y las ponentes, darles la bienvenida y desde ya darle la palabra al embajador del Estado de Palestina en la Argentina, el señor Husni Abdel-Wahed, para que pueda darnos la bienvenida a todos y todas, y escucharlo como siempre es un placer, así que le cedemos la palabra a Husni. Muchas gracias. Para empezar, yo quiero, como decía Mariela, dar la bienvenida, una bienvenida más calurosa que el calor que hace, porque está haciendo un calor terrible, así que bienvenidos, y quiero agradecerles a todos, a todas, a cada una, a cada uno de todos ustedes que hoy están acompañándonos, y la verdad es que siento un gran placer, y es un privilegio contar con este selecto grupo de expositores, a quienes quiero agradecer a cada una, a cada uno, Leticia Katzer, Denis Oliveira, Gabriel Sevignan, y mañana, Eduardo Restrepo, Susana Murphy, y Bárbara Hoffman, y no puedo olvidar a nuestra querida y entrañable con la doctora Mariela Flores Torres. También agradecer a la Cátedra de Estudios Palestinos, Edward Said, de la UBA, y al Centro Cultural, al Centro de Estudios Palestinos, Mahmoud Darwish, por organizar este evento. También agradecer a los coorganizadores del Seminario Abierto sobre Estudios Palestinos, Edward Said, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, la Cátedra Edward Said y otros estudios subalternos de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, y la Cátedra Libre de Estudios Palestinos, Edward Said, Universidad Nacional del Comahue. Realmente es un privilegio contar con tantos y con tantas organizaciones y con tantos expositores de tanta calidad. También me emociona mencionar algunas efemérides de este mes de enero, empezando por el primero de enero, que entre paréntesis es mi cumpleaños, además de ser supuestamente cumpleaños de un palestino universal como fue Jesucristo, porque marca el comienzo del calendario occidental gregoriano. También el primero de enero es el aniversario del nacimiento de la resistencia palestina contemporánea, que empezó el primero de enero de 1965 con el nacimiento del Movimiento Nacional de Liberación Nacional de Palestina, Al-Fatah, liderada por Yasser Arafat y sus compañeros. También conmemoramos el día del mártir palestino el día 7 de enero, que también marca la fecha de la caída del primer mártir de la resistencia contemporánea palestina del mismo año, 65, el compañero, el hermano Ahmed Moussa. También un 22 de... Me conformo con estos porque lo otro entraría en otras interpretaciones. En todo caso, es una oportunidad para renovar nuestro compromiso con la lucha de nuestro pueblo por la liberación nacional. Y hablar del rol de los intelectuales en los procesos anticoloniales es una oportunidad de hablar de los intelectuales palestinos que han tenido un rol protagónico en la lucha de nuestro pueblo. Y yo me atrevo a decir que los momentos de mayor esplendor de la lucha palestina fueron aquellos en que contábamos con intelectuales tan importantes como Edward Saib, involucrado y comprometido con la lucha de su pueblo, Mahmoud Darwish, Ebrahim Abulogot, Nasir Aruri y tantos otros compañeros, algunos de los cuales fueron inmersos en la lucha cotidiana como Naja Al-Lush, Munir Shafiq, Ali Fuda y algunos ofrendaron la vida en la lucha por la liberación nacional de su pueblo, nuestro pueblo, el pueblo de Palestina. Yo siempre he reiterado que el rol del intelectual en la lucha y en la sociedad es el rol de una grúa que levanta una lucha y es quien ilumina el camino de su pueblo por un futuro mejor. Lamentablemente puedo decir que hoy, no solamente en el mundo árabe, sino en muchos sitios y en Palestina, por supuesto, tenemos un problema de ausencia de intelectuales que iluminen nuestro camino. Tenemos intelectuales, pero no han tenido la envergadura de aquellos que mencioné antes y recién están abriendo nuevos caminos. Tal vez las características Disculpen, un problema Un percance Tal vez estamos viviendo en un momento no solamente en Palestina, sino a nivel internacional de ausencia de aquellos intelectuales comprometidos con la lucha por la liberación nacional y con la humanidad. Y lamentablemente hoy podemos hablar de intelectuales a la carta que están al servicio de ciertos sectores y que cuentan con los recursos y los medios para imponer una nueva cultura. Y lamentablemente han logrado imponer ciertas tendencias y están inmersos en la creación de una nueva realidad con nuevos conceptos que respondan a esta cultura que pretenden imponer. Lamentablemente los intelectuales progresistas no han podido utilizar o no han podido contar con los medios y los recursos que tienen los intelectuales a la carta y por lo tanto aquellos están teniendo cierta importancia imponiendo una nueva doctrina una nueva tendencia y como decía una nueva realidad. Estos nuevos medios de tecnológicos las redes sociales han tenido un impacto sumamente importante y han sido manejados al servicio de un sector. Por ejemplo durante tanto tiempo el presidente norteamericano el ex presidente Trump ha dicho tanta barbaridad y nunca ninguno de estos medios lo ha censurado pero aparentemente cuando se decidió que terminó su su periodo y su misión entonces lo censuran y hoy hay quienes pretenden convertirlo en una víctima. Pienso que nosotros tenemos la obligación de utilizar los medios a pesar de que yo no soy el más indicado de hablar de esto porque no me gusta mucho las redes sociales no me gustan y no soy activo en esto pero igual es importante utilizarlos. Los temas que hoy vamos a debatir o que van a plantear en nuestros expositores según me comentaron algunos que tiene que ver una cosa con la otra y cuál es el vínculo de una cosa con la otra. Tenemos una visión amplia un criterio también que ve un mundo integrado en un mundo cada vez más interconectado una cosa necesariamente tiene que ver con la otra y una cosa que ocurre en algún sitio necesariamente tiene que ver con lo que ocurre en otros sitios por lo tanto los temas que van a debatir que van a plantear Leticia Denis Gabriel si están íntimamente vinculados porque se trata de lo mismo porque en esencia es lo mismo aunque cambian los actores y el lugar de los acontecimientos pero se trata de lo mismo el rol de los intelectuales el desierto lo que sea tienen mucho que ver con la otra una cosa uno con la otra por ejemplo el desierto que no es mi especialidad y ahora vamos a escuchar a Leticia es importante descolonizar el concepto del desierto porque en el caso del mundo árabe muchos tienen una visión de que el mundo árabe es desierto y el desierto es fenómeno de abundancia con lo que representa el petróleo en los países del golfo o escasez que es el concepto más acertado y la verdad es que ni una cosa ni la otra y hablando de desierto en el tema palestino el desierto ha estado presente recordemos que palestina es cuna de culturas civilizaciones y religiones y para que ahí nazca civilizaciones culturas y religiones se necesitan ciertos factores naturales y no necesariamente y no precisamente el desierto es el lugar donde se puede desarrollar una cultura una civilización o difundir una religión aún así en la propaganda sionista ha estado presente el tema del desierto como por ejemplo que palestina es un país o una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra refiriéndose a que palestina está deshabitada negando la existencia de nuestro pueblo que ha vivido desde siempre ahí al menos hace 10.600 años la palestina histórica ha sido habitada en forma ininterrumpida y lo marca la ciudad de jiricó que tiene 10.600 años de una forma ininterrumpida también otro factor presente en la propaganda sionista es que han hecho florecer el desierto por otro lado en su propaganda hablan de el país del yogur y la miel y la verdad es que si uno se fija en cada uno de estos elementos son contradictorios un pueblo sin tierra o una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra la tierra del yogur y la miel y el desierto que han hecho florecer así que esperamos que Leticia nos hable y nos aclare mucho aunque su enfoque no tiene necesariamente que ver con Palestina pero si en el fondo estamos viviendo en el mismo mundo y de una forma u otra si tiene mucho que ver otro tema el muro mientras el mundo celebró la caída del muro de Berlín lamentablemente en la gran potencia del mundo aplauden la construcción de otros muros como el muro de segregación en Palestina que solamente tiene fines colonialistas expansionistas del Estado de Israel que pretende anexar territorio palestino ocupado lo mismo que la construcción del muro entre Estados Unidos y México entonces para que se pueda comercializar una idea se requiere contar con recursos tanto materiales como humanos y para esto se compran intelectuales para vender una imagen para construir una idea y para difundirla y esto es parte del colonialismo cultural del cual estamos siendo víctimas los pueblos y tenemos que luchar para enfrentarnos a esto y buscar un futuro mejor para nuestros hijos y nuestros nietos mi rol en esta oportunidad se limita a dar la bienvenida a inaugurar quiero una vez más agradecerles por su participación a los exponentes y a los que nos acompañan muchísimas gracias les quiero desear también un año 2021 mejor que el año anterior y que la humanidad pueda superar las epidemias los problemas que tiene tanto epidemias como epidemias políticas como hemos sufrido en los últimos tiempos así que una vez más gracias y hasta siempre las palabras del embajador del estado de palestina en argentina just ni abdel wajet como siempre tan claras las palabras de bienvenida para inaugurar este panel tan importante tan necesario y por supuesto ahora vamos a darle lugar a los expositores sin lugar a dudas las palabras de just ni respecto del rol de los intelectuales resaltando los intelectuales a la carta que muchas veces son esos intelectuales orgánicos al poder funcionales al poder de turno esos intelectuales orgánicos de los que hablaba Antonio Gramsci ese gran pensador italiano revolucionario y a su vez también los pensadores los intelectuales contrahegemónicos es decir aquellos que piensan que tienen un tipo de saber social un tipo de saber de conocimiento para transmitir que no necesariamente es un conocimiento especializado académico no necesariamente es un conocimiento científico sino que es un tipo de conocimiento más y todos y todas somos intelectuales de la sociedad y todos y todas tomamos posiciones políticas y asumimos un lugar desde el cual decir y hacer por eso es tan importante destacar el rol político de esos intelectuales y esas intelectuales que han tomado la decisión de dar la vida para un tipo de conocimiento en función de la liberación de los pueblos y de alguna manera sin ánimo de ningún tipo de soberbia pero tampoco de falsa modestia claramente este panel está lleno de intelectuales que tienen un tipo de conocimiento para ofrecer que sea un poco más a esa trama de aportes para poder descolonizar para poder luchar contra el colonialismo para poder luchar contra el imperialismo porque la batalla de ideas es también una batalla de poder vamos a escuchar ahora a nuestra invitada a nuestra ponente Leticia Katzer su ponencia algo adelantaba Husni está vinculada con el desierto ella nos va a contar ahora bien su ponencia es descolonizar el concepto del desierto ahora la vamos a escuchar sin embargo antes de eso quisiera decir dos o tres palabras de su trayectoria porque es importante poder conocer las experiencias que han atravesado nuestros ponentes para poder llegar a este panel y poder decir las cosas que nos van a decir bueno ella es doctora por lo que es las ciencias naturales pero a su vez también es licenciada en antropología por la Universidad Nacional de La Plata también es investigadora de nuestro consejo del CONICET nuestro Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y a su vez es docente en algunas universidades de nuestro país la Universidad de Concagua la Universidad de Cuyo es también una de las fundadoras de dos espacios profundamente políticos y de esto es lo que hablábamos recién esto de que hay espacios donde vamos haciendo esta trama para proponer y aportar un tipo de conocimiento para la liberación es fundadora y coordinadora de la Red Latinoamericana de Antropología de la Biopolítica es parte del grupo de trabajo de la Asociación Latinoamericana de Antropología es miembro asociado de CLACSO y también es fundadora de la Red Iberoamericana de Etnografías Colaborativas y Comprometidas sus líneas de trabajo como vamos a poder elucidarlo de su ponencia están asociadas fundamentalmente a la etnografía colaborativa a la crítica biopolítica y a su vez a la de construcción y la filosofía nómada va a ser un placer escuchar a Leticia y te agradecemos que estés formando parte de este panel tan necesario te escuchamos Leticia por supuesto nuevamente recordar que las ponencias son aproximadamente entre 15 y 20 minutos desde ya todo tuya bien bueno muchísimas gracias a ustedes la verdad que un placer estar en este espacio que para mí es bastante novedoso aunque hay cuestiones ejes de reflexión y problemáticas que bueno que las venimos trabajando las vengo trabajando hace muchos años la verdad que este espacio esta articulación institucional formar parte de este espacio para mí es algo novedoso y la verdad que me siento profundamente agradecida y gustosa de estar compartiendo acá con ustedes muchas gracias por la invitación a Mariano que fue quien me convocó y por supuesto agradecer a todas las instituciones que han hecho posible esta conversación y por supuesto al embajador cuyas palabras me he sentido muy identificada y bueno agradezco también la introducción que ha hecho a las problemáticas bueno pensando que el eje fundamental es el rol de los intelectuales en los procesos anticoloniales en primer lugar bueno me gustaría aclarar el lugar de enunciación el posicionamiento desde el cual yo voy a compartir las reflexiones lo hago desde mi rol de intelectual como antropóloga como etnógrafa y también desde esos lugares de mi propio trabajo social político territorial en el departamento de la valle de la provincia de Mendoza de Argentina desde estos tres lugares digamos que he armado y voy a presentar un conjunto de reflexiones y en toda en esta trama de alguna manera combino dos trayectorias distintas porque es una trayectoria etnográfica de trabajo en el territorio de recorrer y de andar las huedas en los desiertos en el desierto y también un recorrido filosófico digamos sobre todo desde la filosofía de la deconstrucción de la filosofía de Derrida particularmente ¿por qué me he identificado tanto con esta filosofía? porque justamente Derrida es uno de los pocos filósofos bueno no voy a decir poco es un filósofo que construyó su filosofía su pensamiento su escritura desde su propia experiencia colonial como argelino y eso marcó mucho su pensamiento su pensamiento político particularmente en nuestro país la herencia de Derrida vino vía Estados Unidos y Estados Unidos tomó el Derrida más asociado a la literatura porque desarrolló toda su perspectiva en el departamento de literatura de los Estados Unidos y no ha llegado tanto el Derrida político el Derrida de la reflexión política del colonialismo que es en lo que yo más he puntualizado cuando recién Mariela hacía la presentación bueno tiene que ver con estos colonialismos de las instituciones que antropología en la facultad de ciencias naturales y museo tiene un perfil muy biológico entonces mi doctorado no es en ciencias naturales en realidad yo me doctoré en antropología con un fuerte matiz filosófico pero bueno el título es ciencias naturales porque pertenece a la facultad de ciencias naturales pero bueno siempre el recorrido que he seguido ha sido en este cruce entre lo filosófico y lo endográfico algo que cuesta mucho que sea aceptado porque de algunas maneras las instituciones académicas y las revistas te obligan a tener un perfil o muy empírico o muy abstracto entonces siempre estoy en el esfuerzo de poder digamos que en realidad forma parte de los procesos o sea a veces uno dice cómo conjugar algo tan abstracto como la filosofía con lo que es el trabajo territorial y sí porque en el caso de los recorridos etnográficos que yo he hecho en el departamento de la valle mientras yo iba observando y registrando prácticas huedas rastros sobre la arena cada registro sensible que yo iba teniendo me iba haciendo eco la filosofía que yo iba leyendo la filosofía desértica la filosofía del nomadismo entonces no son universos separados yo siempre digo la etnografía el trabajo en el territorio es un espacio de reflexión filosófica porque es un espacio de reflexión sobre el humano y la reflexión filosófica nos ayuda a repensar los registros sensibles del territorio nos ayuda a cuestionarnos las categorías sobre las reflexiones sobre lo que sobre las desde las cuales reflexionamos nos ayuda a revisar nuestro pensamiento nuestros conceptos y el modo en que encaramos y buscamos explicaciones sobre los acontecimientos históricos y del presente en los espacios donde trabajamos entonces bueno este es digamos el lugar desde el cual yo voy a presentar las reflexiones tal como está en el título la categoría sobre la que voy a hablar es la de desierto y primero quiero decir dos cuestiones fundamentales una que es pensar y acá viene una primera de construcción que es pensar el desierto como concepto político no como un espacio geográfico tanto como espacio geográfico y como concepto político ha estado cargado de estereotipaciones de distorsiones y realmente es un espacio absolutamente colonizado pero digamos mi línea de reflexión digamos se sitúa en el desierto como concepto político no como categoría geográfica y trabajarlo desde dos dos dimensiones fundamentales como un concepto epistemológico como una epistemología es decir pensar de manera desértica como un conjunto de ideas en este sentido como voy a presentar han habido distintas distintos horizontes semáticos han pensado los desiertos de distinta manera una manera digamos un concepto es ese concepto colonial de desierto y otro es el concepto de desierto sobre el cual ha reflexionado la deconstrucción la filosofía nómada el pensamiento la hueda que tiene que ver con un universo semántico completamente diferente entonces el desierto como concepto epistemológico y el desierto como registro como registro sensible es decir como un conjunto de sensibilidades el desierto desde la materialidad en el sentido de acá sí voy al trabajo etnográfico como yo estoy reflexionando y analizando el desierto desde mi propia experiencia de campo territorial desde la sensibilidad en estas dos dimensiones el desierto ha sido un espacio colonizado cargado de negación de prejuicios de estereotipación de estigmatización tanto en los registros históricos yo voy a dar ejemplos de lo que es acá la base como en los registros etnográficos la primer la primera estereotipación y negación es que en el desierto para eso hay una idea naturalizada que en el desierto no hay nada por lo menos acá en el desierto es un espacio vacío definido desde la carencia no hay nada no hay vida entonces hay una negación de su diversidad que es una diversidad biológica y una diversidad ecológica y una diversidad cultural esto queda subsumido queda ocultado invisibilizado negado porque se entiende que el desierto es como esa cosa homogénea gigante esencializada estática que no cambia que no se mueve simplemente es eso que está ahí quieto esencializado y homogéneo entonces se niega la gran riqueza y diversidad que tienen estos espacios en distintos aspectos en lo biológico en lo ecológico y lo cultural y lo político bueno voy más o menos mencionando algunas de las definiciones que uno puede digamos registrar tanto en documentos históricos en los discursos políticos en las mismas etnografías en primer lugar la categoría se la define como una categoría colonial que la opone a habitante y a cultura ¿por qué? porque se entiende que es un espacio deshabitado desierto se define como ese espacio deshabitado pero ¿cómo se define lo deshabitado? justamente desde un concepto particular del habitante de lo que implica habitar ¿qué significa habitar? habitar un lugar significa ocuparlo colonizarlo cultivarlo a volverlo productivo entonces en la medida que el desierto no responde a ese esquema se dice que es un universo deshabitado y por ende carente de vida pero porque hay todo un concepto de lo que implica habitar un espacio y todo un concepto de lo que implica vivir que tiene que ver con la biopolítica y con él la idea justamente de la rentabilidad productiva y de la estabilidad lo dije recién el desierto como un todo homogéneo no se no se visibiliza la diversidad que tiene se lo ve como un todo homogéneo el desierto definido desde la carencia como un espacio donde no hay nada ¿por qué? ¿por qué? porque justamente no hay propiedades porque la lógica no es la de la propiedad no es la de habitar en el sentido de ocupar y apropiarse del espacio la lógica del desierto es la de la circulación del merodeo del asedio entonces en la medida que no está la lógica de la propiedad y de la apropiación se entiende que ese espacio es un espacio vacío otras definiciones como un lugar del ocio de la vagancia de la delincuencia también porque justamente como la lógica es de la circulación y no de la apropiación de los establecimientos productivos rentables se los ha asociado al ocio y a la vagancia en esto puedo dar ejemplos en documentos históricos también en Argentina incluso bueno ya es altamente conocida la idea de la conquista del desierto justamente los relatos de Sarmiento que decían suprimir el desierto el desierto era algo que había que suprimir matar aniquilar ¿por qué? porque en los desiertos estaban no solo los indios sino estaba la gente que respondía a otro modelo de vida a un modelo de la circulación del nomadismo de los campamentos estacionales no respondía a la política de la concentración urbana a la política económica de la superproducción económica a la política de la rentabilidad entonces como la gente vivía de otra manera y no respondía al modelo moderno de la urbanización y del colonialismo económico se entendía que era gente ósea vaga delincuente que no hacía nada que no trabajaba entonces incluso para controlar la circulación y garantizar que la gente trabajara en el modo que imponía la modernidad se estableció la papeleta de Conchavo que era como una placa que se le hacía poner a la gente para identificar a aquellos que estaban incorporados en las en las estancias como trabajadores y aquellos que andaban merodeando en el territorio el merodeo que es la política de la deconstrucción la espectro poética el asedio el modo de vida desde la huella ha sido catalogado como delincuencia como vagancia no se le ha reconocido su potencialidad viviente y su potencialidad política y es otro modo de vida más que forma parte de nuestra diversidad y de nuestra riqueza como humanos en relación a esta conceptualización que mencionaba el desierto ha sido definido como un territorio nulo y vacío porque justamente no se construye la lógica de la propiedad privada en los documentos históricos en la zona que se ha entendido como zona del desierto de la valle fueron vendidas por la ley de la venta de tierras públicas todo ese territorio que estaba digamos habitado por el pueblo originario residente en el lugar fue catalogado como tierras nulas y vacías y no pasa solo acá pasa en los territorios de África y pasa en los territorios de Asia los territorios cuyo modo de producción y habitación responde un modelo nómade es decir que no tiene esa lógica de la propiedad privada no son reconocidos como territorios legítimos se venden como primero que se conciben como tierras nulas y vacías y como se conciben como tierras nulas y vacías se venden entonces hay un doble proceso de colonialismo acá el no reconocer un modo de vida y una manera de habitar el espacio que es completamente legítima y que se da y se proyecta en tantos lugares del mundo no se la termina reconociendo y por otro lado se los termina expulsando de sus propios territorios porque esas tierras se conciben como vacías y nulas y son vendidas bajo la lógica de la propiedad privada esto pasó acá y acá en el territorio de la base salvo 200 hectáreas que son tierras fiscales el resto tiene una superposición de hasta 10 títulos de gente que ni sabemos dónde están pero que figuran como los propietarios legítimos de estas tierras y para qué las han ocupado como garantía en los bancos en el siglo XIX como garantía en los bancos para sus desarrollos agrícolas sus desarrollos económicos en la zona urbana porque estas tierras como son tierras desérticas que no tienen nada no sirven pero servían a los fines de garantía ante los bancos entonces uno digamos una de las de los recorridos que es necesario hacer para empezar a descolonizar ciertas maneras de entender los espacios como han sido los desiertos es justamente reconocerle su potencial viviente y su potencial político y en este reconocimiento creo que la espectro poética de Rillana el pensamiento de la huella y el pensamiento del resto dan pistas muy fructíferas para nosotros poder repensar y analizar estos estos registros yo rápidamente voy a señalar tres cositas sobre qué es lo que he tomado de la espectro poética de Derrida y el pensamiento de la huella y del resto para luego remitirme a cómo poder redefinir el desierto bajo otras miradas el término espectro poética lo acuñó de Derrida en la obra espectros de Marx en 1993 para dar cuenta de un léxico epistemológico que refiere a la presencia viva de la ausencia en el modo de marca de huella la espectro la espectro la espectro poética es la reflexión el pensamiento y la política de la huella del rastro que es el registro fundamental que vertebra la sociabilidad en los desiertos la gente no se ve cara a cara todos los días las distancias como la lógica de nómade la lógica de la circulación es la lógica de la dispersión no hay una concentración al modo de los digamos al modo de el esquema moderno urbano el esquema de la urbanización simplemente un esquema de la dispersión entonces la gente no se ve cara a cara ¿con qué se ve todos los días la gente? con las huedas la gente se encuentra con la vida y con el mundo de lo viviente a partir de las huedas entonces la huella es una categoría política es una categoría epistemológica pero es un registro sensible vital en muchas poblaciones de todo el mundo salir a cortar el rastro de las personas de los animales es el modo de sociabilidad el modo en que la gente se encuentra con sus antepasados se activan las memorias porque realmente la gente cuando sale a campear como se dice acá en la base salir a campear salir a cortar el rastro es justamente ir a salir en búsqueda de las huellas de las personas de las huellas de los animales cuando se anda campeando las cabras entonces la huella es lo que vertebra la sociabilidad y la huella es la presencia ausente de otro no está el otro el cuerpo orgánico conviviente todos los días esa es la lógica de la circulación y de la del asedio la lógica de la desapropiación que aparece y desaparece va y viene y queda la huella y la huella forma parte del mundo viviente no es el cuerpo orgánico no es el animal completo la persona completa como un cuerpo orgánico como nos ha hecho siempre pensar la modernidad que solo podemos pensar o solo vive o es viviente aquello que hace cuerpo hace órgano no hay otro tipo de registros del mundo viviente y la huella es ese es uno de ellos y la huella es el espectro del otro es la huella que deja el otro en su caminar en su andar en estos espacios y si uno merodea los desiertos uno ve que es es un recorrido de huellas y eso forma parte de la vida y es la presencia ausente del otro entonces las jornadas diarias las rutinas están organizadas por el seguimiento el registro de estas huellas acá en la valle se le dice salir a campear salir a cortar el rastro en otros lugares se dice salir a huellar yo lo he visto lo he escuchado en Chile en Atacama en Chile como se dice en la gente el lugar salir a huellar y en otros lugares seguramente tendrá otros nombres entonces la espectro poética de Ridiana nos permite darle un lugar de enunciación a estos y de reflexión a estos tipos de registros que son sensibles son materiales tienen materialidad ligado al concepto de espectro también está el concepto de resto también los intelectuales modernos la lógica colonial la epistémica colonial nos ha hecho creer que los restos es aquello que va a desaparecer porque como es un resto es una parte de ese todo ese órgano ese cuerpo como es una parte es un vestigio un residuo algo que va a desaparecer porque es un resto así lo pensó Darwin así lo piensan los filósofos de la modernidad así lo han pensado los antropólogos clásicos cuando registraban las transformaciones de los pueblos originarios en zonas como esta decían que eran restos de indios restos metizados que van a desaparecer los pensadores del resto y la propia deconstrucción tiene otra manera de concebir el resto el resto también es una categoría que ha sido colonizada y que hay que descolonizarla y el resto justamente desde la deconstrucción desde la espectro poética es aquello que todo lo contrario pertenece al mundo de lo viviente y tiene toda una potencialidad porque en realidad y en realidad o en los procesos lo que nos empuja lo que nos nos guía orienta la conducta son las huellas que han dejado los otros los restos de los otros de nuestros antepasados de las personas que nos han formado de quienes nos han educado el resto tiene toda la potencialidad viviente y política no como se le ha pretendido definir que es aquello que va a desaparecer reflexiones sobre otras maneras de entender el desierto bueno en el desierto no hay rutas principales no hay centro sino que están atravesados por huedas las huedas que dejan los caminantes desde sus trayectorias el desierto es donde no se habita sino que se merodea al modo del espectro se circula es donde no se concentra sino donde se dispersa donde no se vive desde la política de la super productividad y de la rentabilidad el desierto es el lugar donde no se apropia del otro donde se socializa desde la ausencia desde los rastros que dejan los otros los desiertos son esos lugares donde se deja todo donde está donde vivió y donde sí donde vivió queda todo donde está en la dispersión no en la concentración el desierto es el lugar donde se potencia la sensibilidad esos espacios te obligan a a superactivar los sentidos y cuando nosotros hacemos ese recorrido tenemos nuevas formas de conocimiento de saber porque nuestra sensibilidad se transforma el desierto es donde los recursos de vida se potencian y justamente por las condiciones duras de vida los recursos de vida los recursos culturales se maximizan y el desierto es el lugar de lo diverso entonces como última reflexión yo siempre lo marco no abandonemos la categoría del desierto porque incluso los mismos antropólogos en la crítica a la idea de la campaña de desierto impugnaron el concepto de desierto muchos dirigentes de los pueblos originales también dicen no somos desierto porque somos vida vivimos está lleno de vida no hablen más de desierto y yo digo todo lo contrario no abandonemos esa palabra no la impugnemos sino que hay que devolverle el sentido que le pertenece no abandonar a la palabra sino devolverle el sentido que le pertenece nada más muchas gracias muchísimas gracias Leticia excelente exposición y cuánto de lo que decías y exponías hacía mucho sentido con lo que también había expuesto anteriormente Husni cuando hablaba de precisamente los sentidos proyectados sobre la palabra desierto desde ya seguramente habrá preguntas del público de quienes están acompañándonos por aquí cuando los tres expositores puedan hacer uso de su momento así que vamos a dejar esas preguntas para esta ocasión si les parece y desde ya vamos a presentar al siguiente expositor que es Denis Oliveira perdón Denis de Oliveira y es de nuestra nación hermana de Brasil y bueno vamos a tener la oportunidad de escucharlo a través de la lectura de su ponencia su ponencia se titula Relaciones raciales y padrón colonial del poder en el tercer mundo bueno Denis tiene una amplia trayectoria en todo lo que hace a la comunicación su formación es básicamente en licenciatura maestría y doctorado en comunicación tiene una gran trayectoria en lo que es ser un catedrático de periodismo y comunicación y con una fuerte impronta en lo que es la comunicación popular también Denis ha participado activamente en la creación de espacios fundamentales espacios fundamentales que me parece importante dar a conocer a la audiencia por ejemplo la CELAC que es el centro de estudios latinoamericanos de cultura y de comunicación era sido parte activa y fundadora de ese espacio es el subdirector de Alter Hor que es un grupo de investigación en periodismo alternativo y popular y a su vez también es miembro de NAME que NAME es nada más y nada menos que el centro de estudios interdisciplinarios de negros brasileños es profesor del programa de posgrado en cambio social y participación política y todo esto en lo que es la universidad de Sao Paulo a su vez en este momento es uno de los coordinadores de un grupo de trabajo que tiene muchísimo que ver con todo lo que esta mesa convoca que es precisamente las epistemologías las territorialidades y la cultura decolonial por supuesto grupos de trabajo de CLACSO desde ya que la ponencia que va a compartir con nosotros Denis es una ponencia donde se pone en juego la racialización de las relaciones sociales que también es algo que hace a la matriz de un patrón o de un padrón de poder colonial e imperialista y por eso vamos a escucharlo y recuperar antes de cederle la palabra lo que decía Husni en su intervención de cuánto de estas ponencias la que escuchamos de Leticia la que vamos a escuchar ahora de Denis son de lugares y territorialidades otras como puede ser la valle allí en la zona de Mendoza Argentina como es ahora la situación que nos va a presentar Denis referida seguramente a la territorialidad de zonas de Brasil y de la cuestión de la racialización de las relaciones y todo esto siempre desde el tercer mundo o desde este construido y profundamente tercer mundo político que nos une y nos hermana con las luchas anticoloniales de otros pueblos como es el de Palestina te escuchamos Denis me va a ser un placer y solo recordarte que el tiempo de exposición es de entre 15 y 20 minutos muchas gracias todo tuyo el micrófono hola a todos muchas gracias Mariela gracias por la invitación como Mariela puntuó mi nombre es Denis soy profesor de periodismo en la Universidad de São Paulo coordino el grupo de trabajo de epistemologías de coloniais territorios de cultura de clase y también yo participo en una organización de un movimiento negro brasileño llamada Red de Quilombación lo que voy a presentar aquí es el resultado de mi investigación y también de mi experiencia como militante de un movimiento negro brasileño la primera cosa que me gustaría plantear es la necesidad de transcender la visión meramente conductual del racismo así como otras opresiones como el machismo y la homofobia por supuesto la primera aprehensión que tenemos sobre el racismo es el comportamiento una persona te discrimina por ser negro indígena árabe mujer por ejemplo te trata mal en una oficina pública te impide de entrar en un edificio sin ninguna justificación o raciocomentarios de perspectivos basados en estereótipos negativos o incluso cuando aparecen los medios creo que si bien estos comportamientos continúan incluso serán fortalecidos como es el surgimiento de la extrema derecha en todo el mundo por sí solos no explican el problema del racismo en algunos países como Brasil existen leyes que castigan estos comportamientos bajo la presión de un movimiento negro los propios medios de comunicación denuncian estos comportamientos al menos parte de ellos en cuanto al dispositivo legal que existe en Brasil es llamada ley KO la ley 7716 prácticamente no se aplica la ley prevé prisión para los que practican el racismo sin embargo hasta la fecha más de 30 años después de la aprobación de la ley nadie está arrestado ¿por qué? porque existe una brecha entre los mecanismos legales existentes y su aplicación la ley no se aplica porque el aparato estatal no se ocupa de eso el poder judicial brasileño es elitista compuesto mayoritariamente por hombres blancos el camino para que una persona víctima del racismo busque el castigo penal y quienes lo practican es fortuoso tendrá que someterse a denuncias formalizadas en el aparato institucional que les hostil es esta situación que los pensadores del racismo denominan racismo institucional una instancia superior al racismo conductual y que lo apoya pero lo que quiero presentar aquí es algo más complejo ¿por qué el aparato de estado tiene esta configuración? ¿por qué son racistas? ¿es solo un problema de la composición étnica de sus miembros? ¿es un problema de entrenamiento? ¿son fallas o disfunciones en el sistema político? Mi respuesta a todas estas preguntas es no solo por la composición étnica de sus integrantes no es solo un problema de formación y sobre todo no son fallas o disfunciones del sistema político es el resultado del patrón colonial del poder concepto propuesto por el pensador peruano Animo Quijano para explicar las configuraciones de los sistemas de poder en los países latinoamericanos y yo agrego en todo el tercer mundo El padrón colonial de poder es una configuración de poder que apunta a consolidar la división internacional del trabajo y la estructura del mercado mundial del capitalismo La real política mundial establece hierarquías en el sistema productivo Se reservan los países centrales del capitalismo el desarrollo y producción de tecnologías y procesos ya los países dependientes a la mera aplicación de estas tecnologías o menos en un mero suministro de materias primas y sumos Con esto hay un drenaje constante de recursos de las economías de los países del tercero mundo hacia las del centro del capitalismo El aumento de la concentración de ingreso es la tónica de este modelo En esta División Internacional del Trabajo Kirano afirma que la categoría raça juega un papel central ya que se presenta como una clave explicativa para acceder o no al trabajo calificado Los estigmas negativos dirigidos a la población negra pretenden justificar la prohibición del acceso a este trabajo calificado Legítima también la miseria de este pueblo Legítima es el renocidio practicado por las fuerzas policiales en los barrios pobres de las grandes ciudades el escenario es el asedio de la población negra en los trabajos más precarios y menos remunerados en los barrios más pobres y la existencia de fuerzas policiales para mantener esta orden este escenario común en países con gran población negra indígena como en los países de Latinoamérica está conectado con el escenario internacional el dominio de las superpotencias de Europa y Estados Unidos también necesita este arreglo institucional del patrón colonial del poder los estigmas negativos dirigidos a las etnias mayoritarias de los países del continente de Latinoamérica apoyan la idea de que las tais nações no tienen más alternativa a no ser submeter sus economías al gran capital transnacional en este sentido Estados Unidos con gran superpotencia militar actúa como disuasivo de los intentos de romper este orden las constantes amenazas a gobiernos antiimperialistas como Venezuela Bolivia Cuba presión sobre organizaciones progresistas alrededor del mundo ocurren en el mismo nivel en que hay una acción de cooptación de líderes de movimientos sociales por fundaciones apoyadas por la gran capital en Estados Unidos como la Fundación Ford la Open Society George Soros El propósito de esta acción es precisamente restringir el problema del racismo al dominio del comportamiento y no conectarlo a la orden global Por eso el racismo no es una actitud disfuncionada No se trata de una faja personal o institucional que solo puede corregirse reparando los mecanismos institucionales El racismo es la lógica de este sistema mundial Es la lógica del patrón colonial del poder lo que contamina los Estados y los países del Tercer Mundo Nosotros aquí en Brasil tuvimos en 1985 el fin de una sangrienta dictadura militar que duró 21 años En 1988 se promulgó la actual Constitución Democrática y más de 30 años después de estos importantes avances nos damos cuenta de que los negros indígenas que viven en barrios pobres aún no experimentan la democracia En barrios pobres es común que la policía invada viviendas sin autorización judicial En barrios pobres es común tener detenciones ilegales En barrios pobres hay recusiones de jóvenes a sangre fría Y en barrios pobres en algunas comisarias hay prácticas de tortura En otras palabras en los barrios pobres donde vive la abrumadora mayoría de brasileños negros la dictadura continúa Pienso que en escenario es lo mismo en muchos países de Latinoamérica Por esta razón concluimos que la democracia no llegó a la periferia porque es una democracia constituida en un estado de patrón colonial de poder hoy sustenta la ausencia de empatía ante muertos de personas no blancas por las naciones del imperialismo estadounidense las muertas por coronavirus porque es más importante los intereses del segmento de la industria farmacéutica de mantener sus patentes y royalties de la producción masiva de vacunas son los no blancos indígenas y negros que no son humanos que no hay empatía ni indignación por sus condiciones este es resultado del racismo estructural y el patrón colonial de poder y mi opinión la salida es justamente desconectarse de esta orden real política internacional impuesta por el capitalismo global internacional muchas gracias muchas gracias denis por tu valiosa intervención por la claridad de la misma y también por la brevedad y la contundencia por supuesto como señalamos anteriormente ante la ponencia de leticia vamos a dejar para el final las preguntas que puedan tener el público presente y demás vale recordar que en este panel donde trabajamos el rol del intelectual la figura de Edward Said es fundamental y nos hace sentido muchísimo una de sus citas que voy a compartir con ustedes antes de presentar al próximo expositor la cita dice al intelectual le incumbe la tarea de universalizar explícitamente la crisis de darle un alcance humano más amplio a los sufrimientos que haya podido experimentar una nación o raza particular de asociar esa experiencia con los sufrimientos de otros esto esto es algo de lo que nos decía nuestro querido intelectual Edward Said y que tiene mucho sentido con lo que acaba de exponer Denis en su ponencia y viene también a tono con la mesa en general con el panel en general también como podemos elucidar allí cuando se habla de asociar las experiencias de naciones o de razas y hacerlas sentir esos sufrimientos de alguna manera como propios es muy fácil también vincularlo con el pensamiento de Che Guevara un latinoamericanista profundo intenso también muy respetado por todos nosotros vamos a presentar ahora el último de los ponentes que es alguien con quien no puedo ser muy objetiva porque es un gran amigo alguien a quien respeto y quiero muchísimo que es Gabriel Sivignan y Gabriel Sivignan va a compartir con nosotros la ponencia titulada Edward Said el desafío a los silencios impuestos y la construcción de campos de coexistencia Gabriel es bueno un gran intelectual y un gran catedrático gran docente educador popular de la Argentina ahí de Buenos Aires su formación es en sociología por la Universidad de Buenos Aires por la UBA es además uno de los fundadores de la cátedra libre de estudios palestinos Edward Said cátedra que viera su nacimiento por allá por el año 2008-2009 de la mano de un gran intelectual destacado para todos nosotros que es Sacherib Gabriel es miembro de esa cátedra desde su fundación y a su vez ha coordinado desde entonces más de ocho seminarios que se han dictado pudiendo trabajar de forma intensa y extensa la cuestión de Palestina el pensamiento de Edward Said y todo lo que es la editorial Canaan y los libros que puso a disposición que dejan claramente un revisionismo a la historia oficial de lo que es la creación del Estado de Israel Estado ocupador y lo que es toda la lucha del pueblo palestino por sus derechos inalienables a su vez ha dictado muchos seminarios en distintas universidades del país entre las cuales está la Universidad Nacional de Jujuy al norte de la Argentina como la Universidad Nacional de la Patagonia al sur de la Argentina y otras como la Universidad de Mar del Plata y demás no solamente Gabriel se encarga de esta tarea en el ámbito universitario sino que también su alcance y su carácter de militante educador popular y también lo ubica en otros espacios de formación crítica de construcción de conocimiento como es la escuela secundaria los profesorados también los profesorados terciarios de Alfredo Palacios y a su vez también ha dictado muchos seminarios y cursos de formación en lo que son los sindicatos y también en lo que es la Universidad de Madres de Plaza de Mayo por todo esto quiero dejarle la palabra a Gabriel para que escuchemos su ponencia vinculada con Edward Said y el desafío a los silencios impuestos y la construcción de campos de coexistencia Gabriel todo tuyo el micrófono y por supuesto recordarte lo del tiempo entre 15 y 20 minutos bueno hola Mariela no sé si se me escucha bien si bárbaro bueno en principio muchas gracias por tu cálida presentación retribuzo cada una de tus palabras y elogios porque sabes que es así pero bueno pasando a las formalidades de encuentro la verdad que también muy complacido de poder compartir con el oficio de la embajada del estado de Palestina aquí en la República Argentina estas jornadas presentadas por el señor embajador Jusni Abdel-Wahe también haber podido articular con el centro de estudios Mahmoud Garguish con su presidente el doctor Mariel Marí que ha sido fundamental para la concreción de estas jornadas por supuesto poder contar con el apoyo con el oficio de los grupos y las cátedras de estudios Edward Sey en Argentina una de las cuales Corina Mariela la de la Universidad Nacional San Juan Bosco de la Patagonia así como la del Comahue y la de la Universidad Nacional de Mar del Plata y desde ya con los oradores que me han antecedido el uso de la palabra con Leticia y con Lenis la verdad que en ese sentido muy contento de poder formar parte de este encuentro bueno el título de la ponencia lo cual recién hacía referencia a Mariela tiene que ver con el pensamiento de Edward Sey nuestro intelectual emblemático para el espacio que compartimos el tema de los silencios impuestos y la necesidad de generar de crear campos de coexistencia bueno si en el marco de una jornada que se titula en el rol intelectual en los procesos de descolonización en las luchas anticoloniales en los procesos emancipatorios de los pueblos y con estos títulos con estas palabras con estos conceptos indefectiblemente también vuelvo al punto de partida al cual hacía referencia recién Mariela a la primera vez con la cual en la cual me encontré con la obra de Edward Sey cuando fuera fui convocado por el profesor Saad Cheri creador de estos espacios de las cátedras de estudios palestinos y en esos primeros encuentros lo que nos brindaba aquellos que nos acercaran nos acercamos que conformamos el primer grupo de estudios que dio origen a la cátedra eran las obras fundamentales de Saad fundamentalmente orientalismo y cultura e imperialismo esa fue la primera oportunidad en la cual tuve contacto con la obra de Edward Sey y así comenzó un lento proceso gradual proceso de deconstrucción de algunos de los saberes adquiridos de desaprendimiento de algunos de los conocimientos adquiridos en la universidad pública aquí en Buenos Aires la resignificación la reactualización de otros y el afegizamiento por qué no decirlo también de algunas categorías conceptos marcos teóricos y obras intelectuales que formaban parte de mi formación previa la postura de Saad por esos días fue una postura claramente saideana absolutamente anti-autoritaria digamos Saad como también Edward Sey lo dice y lo explica en su obra no quería formar discípulos no quería brindar esto lo puede aseverar Mariela porque vivimos atravesamos la misma experiencia no quería entregarte una caja de herramientas con una serie de libros de categorías de temáticas para que luego nosotros reprodujéramos el pensamiento de este autor particular sea cual fuese lo que él quería era formar libre pensadores personas que de manera ecléctica tomaran las herramientas que fueran necesarias para elaborar nuevos discursos pero eso sí insertos situados a partir de una categoría fundamental de SAID que tiene que ver con la mundanidad insertos en el mundo en las pujas sociales en los enfrentamientos en los antagonismos en los intereses entre las diversas clases grupos sociales que digamos que nos atraviesan como humanidad y en esa mundanidad en esa mundanidad claramente a partir de una línea divisoria de esa línea divisoria hacia aquí defendiendo el campo o trabajando transitando el campo en el cual se sitúan los explotados los oprimidos los colonizados los marginados los olvidados los silenciados ese sí que era un compromiso ético y es un compromiso ético que asumimos todos quienes nos fuimos integrando a estos espacios estas cátedras que se referencian en nuestro intelectual Edward Said nuestro intelectual palestino Edward Said luego sí el libre pensamiento luego sí el eclecticismo en función de lo que también adelantaba Mariela que es la función del intelectual desde la perspectiva Saidiana que es esta idea de que el intelectual tiene como función social la representación de todos aquellos que están siendo explotados olvidados silenciados ante las corporaciones ante los gobiernos ante las instituciones que defienden el estatus quo esa es la función que Said le otorga al intelectual y aquí me quiero detener porque Said claramente practicó lo que predicó en tanto un pensador ecléctico que se nutrió de distintas fuentes una de sus referencias inundibles fue ese fabuloso intelectual italiano del principio del siglo pasado al cual también Mariela hacía referencia al comienzo Antonio Gramsci filosofo-político marxista que define muy claramente que se entiende por intelectual y que Said toma tal como lo define Gramsci Gramsci sostiene que el intelectual es aquel que puede elaborar concepciones conceptualizaciones visiones totalizadoras ideologías que digamos en esta lógica desde la perspectiva marxista de antagonismo de clases pueden estar al servicio de las clases fundamentales y sus clases auxiliares o al servicio de las clases subalternas los intelectuales orgánicos de las clases dominantes de las clases fundamentales de un bloque histórico construirán ideologías en función de que la dominación de estas clases no pasen exclusivamente por la coacción sino que estas ideologías estarán al servicio de la construcción de los consensos para que esas clases se transformen en clases hegemónicas la coacción sí pero el consenso de esa manera logrará mayor eficacia y estos intelectuales intelectuales a la carta decía el embajador Hussli al principio los intelectuales cooptados muchas veces de los movimientos sociales decía recién Dennis lo que tienen como función digamos disponen de muchísimos medios no solamente de los medios de comunicación sino que disponen de los medios del aparato estatal en sí mismo y desde una concepción de estado ampliado se distribuyen en los partidos muchas veces en los sindicatos en los medios de comunicación que no son necesariamente instituciones estatales pero que reafirman de todas maneras la dominación de las clases y frente a estos intelectuales los intelectuales que pretenden la contrahegemonía que se identifican con las clases subalternas que de alguna manera es lo que nosotros intentamos intentamos muy modestamente hacer siguiendo la convocatoria del profesor Sarr y siguiendo la estela de ese gigante que es Edward Sarr en ese sentido en una situación ideal que por supuesto no se da los intelectuales hegemónicos y las clases fundamentales intentan silenciar cualquier tipo de disidencia respecto al estatus y a la situación opresiva de la cual se beneficia esa sería la situación más eficaz por supuesto que no lo logran porque las disidencias de todas maneras se manifiestan pero intentan silenciar y silenciar no es solamente evitar la digamos la emisión de la voz muchas veces se puede silenciar condicionando a un interlocutor a un emisor y esto ocurre y mucho en el tema palestino ocurre y mucho personas personalidades que tienen posturas absolutamente acordes y aplaudibles en otros ámbitos de la vida en tantas y cuantas luchas sociales políticas y culturales que luego cuando llegan al tema palestino se hayan condicionado y están siendo silenciados a pesar de que su voz se emite y muchas veces se dispunde el pueblo de palestina desde nuestra perspectiva y siguiendo los lineamientos de Zahid ha intentado ser silenciado desde distintas maneras a lo largo de las distintas décadas y particularmente desde que ha comenzado a ejecutarse el proyecto cibarista en su tierra histórica bueno Edward Zahid estudia algo que tiene que ver bien obviamente con la historia de palestina pero también con el mundo árabe o islámico con el oriente en general y escribe esa fabulosa obra que es orientalismo orientalismo es claramente una forma de representación que occidente hace del oriente un oriente que desde esta lógica desde esta empresa de conocimiento no puede representarse a sí mismo no puede hablar por sí mismo debe ser hablado por los occidentales debe ser en definitiva silenciado oriente no tiene la posibilidad de tomar la palabra porque hay una diferencia ontológica hay una diferencia en el ser que hace que su palabra esté absolutamente desvalorizada un oriente que por otra parte ha legado a la humanidad todo lo que ha podido en el sentido de que la construcción eurocéntrica establece que Oriente ya le ha dado todo la construcción eso lo trabaja muy bien Enrique Dussel que llega hasta el discurso civilizatorio occidental ancla sus raíces en la tradición judeocristiana en el Mediterráneo oriental en Grecia luego en la Europa medieval y finalmente en la Europa capitalista occidental y toma de Oriente y Oriente ya no tiene nada más que ofrecer más que ser más que el peligro más que el peligro por eso es que Oriente debe ser controlado debe ser dominado y dentro de Oriente obviamente está Palestina ese discurso absolutamente orientalista se corresponde con la etapa que de Barcaí estudia y tiene que ver con la hegemonía surge digamos en el marco de la hegemonía de las clases poseedoras de la burguesía como clase dominante del capitalismo como sistema digamos como sistema que se asiente que se expande tiene que ver con el antropocentrismo ese es el hombre blanco burgués que ha desafiado incluso a la divinidad y que a través de la ciencia y la técnica va a lograr el progreso indefinido la plenitud el goce para toda la humanidad esa es la promesa digamos de la modernidad tiene que ver en definitiva con el discurso eurocéntrico el discurso eurocéntrico un discurso claramente eurocéntrico que silencia toda disidencia entre las cuales los palestinos están silenciados y Edward Said se encarga de denunciar eso ocurre que digamos esos discursos de la modernidad han entrado en crisis han sido desafiados han sido objetados y han surgido incluso desde los centros de poder promovidos por los centros de poder discursos con pretensiones alternativas discursos que plantean que en realidad se acabaron esos grandes relatos esos grandes proyectos y que en realidad hay que dar cuenta de esos heridos entre comillas que la modernidad ha dejado entonces es hora de reivindicar a las minorías a los grupos que han sido perseguidos por sus orientaciones sexuales su modo de vida a los grupos que han sido perseguidos por sus creencias por sus condiciones étnicas nacionales pero aquí de nuevo en este multiculturalismo en el cual de todas maneras el poder concentrado occidental se arroga el derecho de establecer la partitura de convocar a los músicos y de dirigir esa orquesta tampoco entran las voces palestinas tampoco aquí entran las voces palestinas en este discurso multicultural tampoco los palestinos tienen posibilidad de expresarse por sí mismos y mucho menos en esta etapa de globalización en donde nuevamente hay discursos totalizadores y en donde nuevamente el oriente aparece ya claramente como el peligro a enfrentar el peligro a someter el peligro a vencer esto ha hecho que digamos la visión del palestino en el discurso hegemónico occidental haya sido invariante el palestino lo dice claramente Edward Said el palestino la palestina el pueblo de palestina está en su territorio solamente obviamente que no dicen en su territorio pero nosotros sabemos que así es está en el territorio histórico solamente para objetar y para molestar el proyecto sionista esa es su razón de ser por eso es que debe ser removido encima no quiere la paz porque recurrentemente desafía el poder del estado israelí entonces es no más que una molestia que debe ser removida una molestia rebelde que solo trae problemas por supuesto que decíamos ese es el discurso hegemónico que se ha venido desarrollando en las últimas décadas podríamos decir en el último siglo por supuesto que las resistencias continuamente surgen pero por supuesto también actúan los mecanismos de censura bien lo sabemos que se puede hablar de palestina como decíamos pero se puede hablar con determinada terminología adaptándose a determinados discursos y cuando se pasa a esa raza cuando se objeta la narrativa sionista y sobre todo su terminología sus interpretaciones aparecen directamente las amenazas o las censuras directamente esto también lo podemos ver las persecuciones lo que está pasando ahora con el término antisemitismo que ahora parece ser que se va a extender al término sionista en sí mismo son formas que nos que nos que nos dejan traslucir que además de todos estos dispositivos con los que cuentan las clases fundamentales el poder concentrado además hacen uso de la persecución y de la censura directa y en ese sentido la idea es expulsar a toda voz solidaria del pueblo para con el pueblo palestino del campo discursivo Zahid nos invita a batallar a batallar contra esos silencios impuestos a batallar para crear campos de coexistencia lo que parecería ser un contrasentido pero no hay que pasar a la ofensiva porque frente a la opresión no hay otra posibilidad esos campos de coexistencia remiten a construir un humanismo cosmopolita o un cosmopolitismo subalterno como lo categoriza Juaventuras de Sousa Santos en el cual todos todas las culturas quepan y puedan dialogar entre sí estableciendo los tiempos las temáticas asumiendo el carácter incompleto de cada una de nuestras culturas el carácter interdependiente el carácter complementario el carácter híbrido mestizo que tiene cada una de nuestras culturas por eso Zahid habla de cruzar fronteras habla en contra de esas pretendidas purezas en contra de esas homogeneidades el cruce de fronteras el trayecto debe ser horizontal y no vertical y por eso es importante Edward Zahid cuando plantea que desde el ejercicio mismo de la lucha anticolonial debe quedar en claro que si bien la instancia nacional la instancia del nacionalismo la instancia de afirmación frente a la opresión colonial esa instancia de nacionalismo no debe bajo ningún punto de vista circuncribirse a un tribalismo esencialista un poco lo que recién decía Mariela a establecer lo que remite a que el sufrimiento de esa particularidad de esa porción de la humanidad debe ser encadenada en el sufrimiento de tantos otros pueblos a lo que nos invitaba también recién Dennis a establecer esos puentes eso el pueblo de palestina yo siempre cuando está el embajador Kuzni o digamos personas que conocen al delicio de la historia y que por otra parte forman parte de ese pueblo siempre trato de que sean esos quienes tomen la palabra eso fue una de las enseñanzas que también siempre tuvimos el pueblo de palestina lo sabe porque el pueblo de palestina es cosmopolita por sí mismo así está la respuesta de Mahmoud Garwis nosotros contenemos la herencia cananea contenemos la historia hebrea contenemos la herencia bizantina la herencia romana contenemos la historia otomana contenemos todas esas historias están contenidas en nosotros entonces no quiero extenderme Mariel andas diciéndome si ando bien con el tema del tiempo la respuesta frente a la resistencia cultural debe sí sostenerse desde una perspectiva nacional pero no un nacionalismo tribalista esencialista sino una instancia nacionalista que ahora paso hacia una instancia superadora lo mismo dice Edward Zahid en relación al tema del fervor religioso él es claramente secularista claramente un intelectual laico que respeta las religiones pero que además advierte la posibilidad de que el fervor religioso devenga en fundamentalismo entonces así como advierte sobre los nacionalismos exclusivos y excluyentes porque está enfrentando ni más ni menos que un nacionalismo excluyente como es el sionismo también lo advierte en relación al fundamentalismo porque está enfrentando el fundamentalismo judío así como enfrenta al sionismo que es una forma de fundamentalismo judío y todo discurso emancipatorio debe tratar de evitar la excepcionalidad el construirse digamos en la víctima absoluta en la víctima ontológica esto es lo que nos dice Zahid evitar estas cuestiones ya en la propia lucha nacional bueno voy cerrando por supuesto que la lucha de los intelectuales contrahegemónicos que toman la palabra en favor del pueblo de Palestina es absolutamente desigual en cuanto va a detentar capital simbólico capital cultural capital económico y los medios con los cuales se disputa esto pasa en todas situaciones de colonialidad y yo creo que en el caso de Palestina se exacerba aún más estos intelectuales de las clases fundamentales gozan de infinidad de medios de carreras profesionales de rentas digamos y son tentados continuamente para ponerse al servicio de ellos lo que le queda a los intelectuales contrahegemónicos y acá hay una cuestión muy importante intelectuales desde la perspectiva granciana sí son aquellos que elaboran las ideologías son aquellos que establecen las convociones las miradas totalizadoras en las ciencias en el arte en la filosofía y en el derecho pero intelectuales también son quienes administran esas ideologías intelectuales son también quienes divulgan esas ideologías intelectuales entonces en definitiva todos cumplimos funciones intelectuales en la sociedad todos tenemos capacidades intelectuales y si nos abocamos a una lucha tenemos funciones intelectuales por eso es fundamental para los intelectuales sean los militantes de base sean los docentes sean los académicos sean los funcionarios sean los políticos sean quienes sean no caer en jergas nos dice Edward Zahí en jergas digamos de grupos iniciáticos de entendidos rehuirle a la especialización si la especialización termina de alguna manera condicionándonos en una carrera liberada de meritocracia y nunca perder ese espíritu amateur de decirle la verdad al poder de hablar desde los márgenes de hablar con la libertad que otorga situarse desde los márgenes y desafiando al poder en ese sentido y esto tiene que ver incluso yo creo que hasta con la propia evolución del pensamiento de Zahí lo que nos dice Edward Zahí en su última obra en Humanismo y Crítica Democrática en la última parte de su obra es abogar por la conformación del intelectual colectivo un intelectual que pueda articular estas estas categorías aquellos que generan la ideología aquellos que administran aquellos que divulgan aquellos que difunden y la posibilidad de articularse la posibilidad de articularse en función de detectar donde están los núcleos de la resistencia donde están esos núcleos de la resistencia avizorar digamos avivar conciencias darle vida a esas conciencias comprometerlas en forma comunitaria en las luchas comunitarias bueno me quedaron algunas cosas no quiero excederme seguramente habrá tiempo para las preguntas me quedó también mencionar la conceptualización que hizo Leticia que aporta en este sentido también cuando ella hablaba del departamento de la valle yo me estaba trasladando a distintos sitios de la Argentina sí pero también a la propia Palestina lo que ella cuenta respecto al desierto es lo que ocurre con los beruinos en el sur de la Palestina histórica es exactamente eso digamos en función de establecer estos cruces termino ahora así me quedo con este último minutito Zahid nos convoca a continuar la lucha a continuar la lucha una lucha que afirme la existencia de Palestina que afirme discursivamente la historia de Palestina que revise los términos con los cuales hablamos de Palestina que establezca la historia alternativa la historia del 48 esta parte la historia si se quiere del proceso de colonización sionista desmarcar la cancha en la cual nos pretende hacer jugar el sionismo y por supuesto nos convoca a establecer campos de coexistencia en donde sean reconocidas las culturas que han sido oprimidas en donde sean valorados aquellos que han sido irrespetados y por supuesto que estas cuestiones que en principio son culturales simbólicas superestructurales deben estar acompañadas por profundos cambios en la redistribución de la riqueza son políticas que tienen que ver con lo cultural con lo simbólico pero son políticas que tienen que ver con las transformaciones materiales y ahora si lo último si nosotros estamos aquí hablando de los intelectuales y su rol y si nos tomamos el atrevimiento de allí a donde no llega la voz palestina o allí a donde llega nos tomamos el atrevimiento de complementar esa voz es porque en el territorio el pueblo de palestina continúa resistente resistir nada pueden hacer los intelectuales si no hay un pueblo decidido a luchar por la emancipación y eso es lo que hace cotidianamente el pueblo de palestina resistiendo el proyecto de conquista y colonización de su territorio de desplazamiento de la población nativa y de implantación de población foránea que es el proyecto sionista así que los intelectuales en todo caso de la gradación que sean solamente son y tienen existencia en la medida que haya un pueblo que les dé sentido bueno esto es por ahora espero no haberme excedido en el tiempo y les agradezco el haberme escuchado muchísimas gracias Gabriel gran exposición muy clara y recuperando los hilos de todas las intervenciones es el momento de ir cerrando el panel por cuestiones de tiempo vamos a dejar lugar para una pregunta para cada expositor y en ese sentido vamos a pedir que si las preguntas se formulan de manera oral traten de ser acotadas y no comentarios largos y a su vez si se formulan por el chat ya tenemos una ahí en el chat que también traten de ser bien orientadas a algunos de los expositores la primera pregunta que surge aquí del chat está orientada a medios de comunicación y de cine así que entiendo que quizás uno de los más autorizados para responder es Denise y la pregunta es ¿cuál es el rol de los medios de comunicación y del cine como expresión cultural en la elaboración de ideologías y miradas hegemónicas? por supuesto esa es la pregunta ¿cuál es el rol de los medios de comunicación y del cine como expresión cultural en la elaboración de ideologías y miradas hegemónicas? proponemos a Denise si quiere responderla y también en esta pregunta hay un saludo a Jusmi a Leticia a Denise y a Gabriel ¿Denis? Bueno los medios de comunicación actualmente son el principal poder ideológico del mundo pero hay un cambio muy significativo en la arquitectura de los medios de comunicación por ejemplo en los años 1970 80 nosotros denunciamos la concentración de los medios de comunicación en algunas empresas transnacionales de Estados Unidos Europa empresas que produjeron noticieros informaciones como por ejemplo la agencia UPI la agencia Reuters la agencia France Press y otras pero hay un cambio muy interesante porque hoy las principales conglomerados transnacionales no son solamente las corporaciones productoras de noticias pero las redes sociales Facebook Google YouTube son las principales principales empresas de media y esto es muy interesante porque estas empresas colonizan colonizan imponen padrones padrones de 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 más serio más grave las empresas imponen un mecanismo privado de censura por ejemplo es muy importante la retirada de la cuenta de Trump en Twitter pero es importante lembrar que la decisión fue de Twitter la empresa privada entonces lo que tenemos es una regulación privada de control de los medios de comunicación no una regulación pública las las corporaciones están impondo sus padrones otra cosa muy importante que la extrema derecha actualmente Brasil Estados Unidos se basea su articulaciones en redes sociales la discriminación de fake news la discriminación de imágenes falsas eso es muy grave porque las redes sociales son la plataforma la base en que las informaciones estigmatizadas preconceituosas racistas son disseminadas entonces yo pienso que la temática de los medios de comunicación es fundamental es preciso que la construcción de una política internacional alternativa como por ejemplo plantea esta cuestión de forma muy importante lo experto egipcio saber a mí es necesario que se piense cómo reagir cómo construir una otra arquitectura de los medios de comunicación a nivel global eso que yo pienso es importante denunciar los noticieros falsos las imágenes estigmatizadas de las grandes empresas de comunicación pero mi preocupación es muy grave respecto de las redes sociales muchas gracias denis solicitamos que las preguntas sean por chat directamente hay alguna pregunta para gabriel o alguna pregunta para leticia por favor les solicitamos a quienes están conectados que las orienten por ahí por chat así todos pueden verla y leerla desde ya mientras esperamos alguna pregunta para cada uno de los expositores volvemos a agradecer a bueno a cada uno de ellos por haber participado de este panel tan importante tan valioso y tan necesario y a su vez también queremos agradecer a todas las instituciones y espacios que han hecho posible este panel que hoy es su primer encuentro y mañana será el segundo queremos agradecer al centro de estudios palestinos mamut al-wish queremos agradecer a la cátedra libre de estudios palestinos edward zahid de la uva fundamentalmente también agradecer a quien auspicia este panel que es la embajada del estado de palestina en argentina a los coorganizadores que son la seminario abierto de estudios palestinos de la universidad de mar de plata la cátedra edward zahid y otros estudios subalternos de la universidad nacional de la patagonia san juan bosco y la cátedra libre de estudios palestinos de la universidad nacional de comahue en neuquén también agradecer especialmente a mariano ali por todo lo que ha generado desde el rol de coordinación de este evento y al público que nos sigue y que está acá firme para escuchar a nuestros expositores alguna pregunta para Gabriel o para Leticia les cuento a los expositores que por ahora son todas felicitaciones y todos agradecimientos por sus exposiciones y ahí sí Leticia te cedemos la palabra por supuesto desde ya te escuchamos sí me quedé pensando en las últimas reflexiones de Gabriel sobre el rol de los intelectuales y yo creo que una cosa digamos como intelectual es una cosa fundamental que es necesario hacer es distinguir entre lo que es un intelectual como institución y el intelectual como modo de vida y a su vez reflexionar y cuestionarnos a veces las decisiones que se producen o que manifiestan los intelectuales respecto de lo que se piensa y dice y respecto de lo que se hace concretamente en las posiciones sociales que se ocupan es tan importante lo que se piensa lo que se reflexiona lo que se escribe como lo que se hace en los lugares que ocupamos y en los espacios de trabajo eso por un lado y por otro lado la sobredimensionalización de la racionalidad como espacio de producción política y de saber la racionalidad es tan importante como la sensibilidad porque en la medida que nosotros no no nos conectemos sensiblemente con el entorno con el territorio con aquello con lo cual trabajamos nos queda también una parte del registro sin encarar la sensibilidad es tan importante como la racionalidad la definición de nuestro quehacer como intelectuales que vuelvo a decir es muy importante que logremos tener articulado lo que pensamos y lo que hacemos que no necesariamente eso ocurre a veces se piensa de una manera y se actúa de manera completamente contraria a lo que se piensa en eso nada más muchas gracias algo para vos una pregunta para vos orientada a vos y es están colonizados el desierto y todos los territorios donde el modo de vida no se ha subalternizado están colonizadas las economías las academias las prioridades de las investigaciones están colonizados los derechos humanos los derechos humanos que sirven unos y acusan otros si estuvieran en camino de ser colonizadas las izquierdas y el contradictorio ¿cuál es la salida? ¿un nuevo mundo es posible sin poder sin fuerza bruta proporcional a la que enfrentarnos? básicamente al principio hay como una reflexión y las dos preguntas concretas son si estuvieran en camino de ser colonizadas las izquierdas y el contradictorio ¿cuál es la salida? y en segundo lugar ¿un nuevo mundo es posible sin poder sin fuerza? pero es una pregunta ¿es posible ese nuevo mundo sin poder sin fuerza proporcional a la que enfrentarnos? les propongo a Gabriel o a Leticia alguno de los dos si quiere tomar la palabra para ofrecer una reflexión sobre esto y luego ya vamos finalizando es difícil de responder digamos por supuesto que es posible un nuevo mundo y creo que la tarea es justamente empezar digamos por lo que venimos planteando comprometernos sensiblemente con los territorios sobre los cuales estamos trabajando y sobre eterno comprometernos y tener la valentía y el coraje de poder derribar barreras epistemológicas que son las que nos impiden muchas veces dar cuenta y reflexionar sobre estos procesos para poder superarlos y mejorar nuestra calidad de vida simplemente eso es lo que puedo es muy complejo digamos por lo menos Gabriel algo para decir yo creo que la función inherente nuestra es seguir intentándolo que es un poco también el mensaje de Zahid Zahid un poco muchas veces en broma o en serio habla que él ha sido un militante de las causas perdidas bueno claro porque en su trayectoria ha visto el avance del proyecto sionista que lamentablemente podemos constatar pero sin embargo él siguió intentándolo en las condiciones más adversas en términos personales muchas veces en la absoluta soledad desarraigado absolutamente en el exilio como bien gustaba definirse y sin embargo lo siguió intentando y yo creo que esa es la esperanza que nosotros que todos nosotros tenemos y digo vuelvo sobre esta idea de intelectual pero más ampliada ¿no? de así como las clases fundamentales tienen sus intelectuales esparcidos en los distintos ámbitos y no necesariamente en los exclusivamente en las esferas estatales y públicas sino en los ámbitos privados fundamentalmente también somos intelectuales todos aquellos que nos formamos que nos preocupamos ya sea en el ámbito académico sea en la docencia sea en la extensión universitaria sea en la militancia barrial territorial bueno ninguno de nosotros va a perder nunca la esperanza yo creo que ese es el mensaje por supuesto que la utopía pareciera estar un poquito más lejos de lo que pensábamos pero eso en términos más generales y en el caso de la lucha del pueblo palestino continúa y continuará su resistencia porque no se irá y ya ha dado sobradas pruebas de eso no se irá de su tierra y en tanto eso continúe la lucha continuará y la esperanza estará latente muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 denis señor embajador del estado de palestina desea decir unas palabras para cerrar este panel realmente ha sido un lujo todo este panel nos han aclarado diferentes conceptos que hace falta y a pesar de la aparente diferencia entre un lugar y otro cada vez que se habla de un tema uno descubre lo cercano que estamos y estamos hablando de lo mismo afortunadamente cada vez hay más gente que tiene esta convicción y cada vez hay más gente que se suma en la lucha por el bien de la humanidad por el futuro de la humanidad a pesar de que la ofensiva es enorme y cada vez es más agresiva pero tenemos la convicción de que el futuro es nuestro las luchas de los pueblos nunca están en vano siempre son estas luchas por las generaciones las futuras generaciones de la humanidad lamentablemente esta crisis que se vive hoy que en el mundo árabe principalmente es una crisis de intelectuales porque se ha se han dejado llevar e influenciar por ciertas corrientes tendencias tendencias donde pretenden cambiar las cosas cambiar el enemigo cambiar las prioridades cambiar las alianzas fundar una nueva alianza basada en lamentablemente los intereses que son siempre los dominantes se está tejiendo una nueva alianza entre árabes israelíes y norteamericanos se está perdiendo mucho y estos intelectuales a la carta están cimentando una este camino que allana y prepara las condiciones de esta nueva alianza pretenden sustituir los conflictos políticos por conflictos religiosos basados en fundamentalismos que para nosotros son cosas nuevas la esperanza es que nuestros pueblos milenarios han permanecido desde siempre arraigados en su tierra decididos a proyectarse hacia el futuro de la humanidad y por la humanidad y nuestra arma más poderosa es nuestra confianza en nosotros mismos en la justicia y en la humanidad sabemos que hay intelectuales que están intentando forjar este futuro de la humanidad nos está costando mucho más que antes pero confiamos en la capacidad y la voluntad de nuestros pueblos y sabemos que el futuro es nuestro una vez más gracias a los tres expositores Dennis Gabriel Leticia realmente nos han aportado nuevos elementos a considerar siempre en nuestro trabajo Mariela una vez más muchas gracias por tu excelente disposición y por tu magnífica conducción gracias Mariano gracias para todos Shirin el equipo de la embajada eternamente y infinitamente gracias un abrazo gracias embajador gracias a todos todas todas mañana nos reencontramos a las 18 y saben que el vivo de este panel se transmite también en las páginas de la embajada del estado de palestina gracias y hasta mañana nos encontramos a las 18 puntuales muy amables gracias especialmente a los expositores adiós gracias